hola hola ya estamos en la calle hoy estamos cocinando en la calle las empanadas miren empanaditas callejeras no esta ya está de voltearla como que tiene mucho huevo ¿verdad? le provoca así jajajaja miren ya están saliendo las primeras miren ya están saliendo las primeras miren acuérdense que esto lleva todo cocinado ¿verdad? si ya solo deja que gore el plátano mhm la empanada acora acora las empanadas miren miren ya están las que mhm porque esas se envuelven en azúcar miren miren que rico miren 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 Está llenito de flores. No, no están todavía ahí. No se acaban de echar. No se acaban de ychar. Es un chico. Miren que hoy se van a dar la cola de las empanadas. Sí. ¿Por qué? La vez que salimos, que hicimos de frijoles las dimos a dos por la cora va hoy la vamos a dar no muy barata la dimos si teníamos que que no le hemos ido a ofrecer hoy que que hay y miren ya van a salir estas tambien y que ahorita con esta o van a que cabe otra para que se la lleven calientita esta es un poquito le hace falta que doren tambien grandes miren por eso las vamos a dar a cora miren tan grandes y gordas es para que no le digo que en los puestos donde hacen los antojitos esto todas las tardes una si vale 60 o se la estan dando si al caso 3 con el dolar no a 60 y el papamigo el abuelita de las niñas asi las compra el a 60 centavos si donde las lleva a comer verdad bien cara eso a 60 centavos pero yo digo aqui en el puesto donde la señora como la tenemos a donde a 2 por la cora pero bien chiquita a tenita no hombre o cigarrito bueno entonces le vamos a seguir mostrando que vamos a preparar las que van a llevar asi que nos veremos hasta el proximo video hasta pronto el señor que los cuide